Música Hermano Puertas, ¿cómo puedo ayunar varios días si mi trabajo es de lunes a viernes? Muy sencillo, ayuna hasta las 6 de la tarde en el nombre del Señor y cuando tengas vacaciones le zumbas parejo aunque sean 10 días Ninguna religión puede cambiar tu ser, la sangre de mi Cristo que lo puede hacer Ninguna religión puede cambiar tu ser